Miley dijo una cosa muy importante, a ver si se toma nota aquí también, dice Argentina Miley anuncia el fin de las subvenciones a los partidos políticos, que cunda el ejemplo Señor Cárdenas, lógicamente los partidos políticos tendrían que financiarse con las aportaciones de sus afiliados ¿Por qué tengo que estar yo pagando impuestos para pagar por ejemplo a un partido como Junts, a un partido Proletarra? O sea, que se financien con su dinero, que vivan de su dinero y que lógicamente no nos metan más las manos en los bolsillos a los trabajadores Miley ha dicho que eso se ha acabado en Argentina Es una de las razones que da lugar a negociados indebidos, a trapizondas, a vivir del cuento Porque hay muchos que viven del cuento y saben que tienen la garantía de obtener unas partidas presupuestarias Que le van a permitir a ese partido flotar en un determinado escenario político Bueno, pues, ahí otro acierto de Miley, tendrá que hacerse un récord de la cantidad de cosas que dijo completamente lógicas No tiene sentido, si tú tienes un partido político, tienes seguidores que creen en ti Bueno, que ellos, junto contigo, hagan su esfuerzo y paguen y mantengan ese partido Que va a ser el canal para hacer valer sus ideas Pero no tiene por qué ser el papá Estado el que te abrigue y te proteja Cuando en muchos casos son ideas absolutamente desquiciadas y peregrinas Exactamente